Música Estábamos corriendo en un restaurante Dime al mozo, digo mozo Hay un pilo acá en la comida Es un cabello de ángel Un fideo No, de ángel, el cocinero No, gracias Música Este año volvemos a hacer gira nacional Y la gente ha respondido Venimos de Salta, Cucuy y Tucumán Que vos me llamaste y no pude venir Claro, que está de fin Ahora nos vamos a la Rioja y Catamarca Este fin de semana que viene Venimos de Santa Fe, de Paraná Hemos hecho Río Cuarto, Mendoza San Juan, no No, y has ido al sur también Y eso Blanco, brindamos por eso Brindamos porque no hay que girar el humor cordobés Totalmente Por toda la Argentina La verdad que... Bueno, y vamos a estar en otras tiendas también Ahora en Buenos Aires Ahora dentro de poco Y también en Chile En Chile En Santiago de Chile ¿Has ido a Chile alguna vez? No, es la primera vez que voy a ir Un amigo le pregunta Eh, ¿qué pasa, hueón? Que hace mucho que no estáis yendo al bar? Dice, no, lo que pasa es que estoy yendo a la escuela nocturna Ay, mira ¿Y por qué va a ir a la nocturna? Porque estoy aprendiendo mucho en la escuela nocturna Y le dice, ¿tú sabes quién fue O'Higgins? No No O'Higgins, una calle No, no No, hueón O'Higgins fue el que junto con otros próceres liberaron Chile Así, hueón Ah, ¿y sabes por qué yo sé eso? Porque yo voy a la escuela nocturna ¿Y tú sabes quién fue San Martín? No, una calle No, hueón San Martín fue el que junto con O'Higgins liberó a Argentina, Chile y Perú ¿Y sabes por qué yo lo sé eso? Porque yo voy a la escuela nocturna Ahí va Y el otro dice, ¿y tú sabes quién es el Chucho López? No El que se acuesta con tu mujer cuando vos te vayas a la escuela nocturna Por último vamos a tener un browning de chocolate que va perfectamente con una cerveza Stout como comenté anteriormente que es una cerveza que ni se va al extremo de lo amargo ni lo dulce Es una cerveza a punto que perfectamente entra en la gama de los postres y que deja connotar el sabor del chocolate con el amargo del café Un Stout Un Stout Un Stout Un Stout ¿Te gusta ahora? Esta es la que más me gusta Ahí va Vamos a probar Bueno, brindemos Brindemos por la Stout también? También Ah, postres también Uh, mira vos Browning Browning con helado y unos frutos rojos Un gran amigo mío el browning Mira Es difícil Arma ¿Alguna vez pudiste crear un chiste vos? Digo Porque siempre los chistes tienen distintas versiones En base En base de algunas cosas que me han contado de Arma Algunos chistes Como el de la Cenicienta El de Tarzan Te voy a contar la segunda parte Bueno, segunda parte Ahí va Porque en la primera parte Tarzan va a ayudar a los indios Que había un cocodrilo que le comía las boli Y quedaban gangosos Pide disculpas Tarzan Disculpenme muchachos No puede Tranquilo Ya estamos todos hablando así Ya está bien Ya está bien Ya está bien Bueno, nos vemos Chao, chao Y arranca Tarzan con las lianas Y una liana A la quinta liana Le agarró Boom Eso, postre Y ahí quedó tirado Y vienen otros indios De otro tipo Tarsan 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 Haber lastimado a Tarsan Bueno, a llevarlo A llevarlo Lo llevaron ahí A la choza Del médico brujo Bueno Lo curó Que se yo Como a los dos meses Se despertó Tarsan ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy? Justo entra el médico brujo Todo pintado así Tarsan Piñón fijo No, no Tarsan Médico brujo La tribu de los Ocosusi Haber salvado del golpe ¿Y qué pasó? Y te golpeaste tan fuerte Que perdiste el brazo Oh, y el brazo Encima que ya me comió Los huevos El cocodrilo No, pero nosotros Ocosusi Especialista en tramplantes Especialista en injertos Injertamos mano de gorila Uy, mirá Veo mal Pero no tengo pelo Bueno Despilame un poco Para que no quede mal Uy, no Bien, bien ¿Y qué más? Dice también Perdió un ojo Oh, pero yo veo bien Especialista en injertos Transplantamos Ojos de águila ¿Qué pasa? Uy, mirá Veo mal ¿Y qué más? Dice Especialista en tramplantes Porque viste que hay tramplantes de pene ¿Sí? ¿Sí? A un amigo mío le hicieron tramplantes de pene Sí Y la mano lo rechaza Bueno Transplantamos Trompa de elefantes Y dice Uy, mirá Y mirá Bueno Algo, algo de eso Pasó un mes más Se recuperó Salió Tarzán De la choza Gracias La verdad que le agradezco mucho No, Tarzán Todavía Está bien ¿Se fue Tarzán? Pasaron dos meses más Se encuentra con el médico brujo Tarzán Oh, hombre Ah, médico Ah, doctor ¿Cómo andar con los injertos? Dice Con el brazo de gorila Espectacular Ando por todos los árboles Lucho con los animales Una fuerza espectacular Muy bien Con el ojo Con el ojo Veo todo Estoy viendo unas minas ahora Que están en el Congo Están en la almohada Y con la trompa Bueno, con la trompa He tenido algunas dificultades Y algunas cosas buenas Y lo bueno Y lo bueno Es que yo voy al río Me pongo ahí Saco la trompa Chupo agua Me doy unas duchas espectaculares Tengo bidés Todo Y lo malo Claro Y lo malo Que salgo caminando La trompa a sala Agarro un pedazo de pato Y me lo meten en el culo Me lo meten en el culo Me lo meten en el culo Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir A este ritual El Patrón de Santa Cocina Muy rico Muy rico Gracias, gracias Esto fue Santa Cocina Hoy en Patrón tuvimos nuestro nuevo ritual Nos vemos el sábado que viene Nos vemos el sábado que viene Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo